¿Cómo les va? Bienvenidos al show de Problemas Estamos en Vivo. Hoy va a ser una pinturita la historia que tenemos hoy. La famosa brocha gorda, la famosa brocha mi amor, la famosa seducción al rojo vivo. Pintame que me gusta. Yo les voy a contar un poco la historia porque muchos me miran sorprendidos hoy en el que va a pasar. Bueno, hay una chica que se enamoró de este pintor, un pintor que va mucho más allá de todo. El objetivo de él era pintar o jugar un poquito a este pintame, pintame la carita. Lo van a ver porque no sabemos si es un sex machine, un seductor o un pintor de la famosa escuela de la seducción. ¿Saben cómo se llama este pintor? Vayan agendando. Miren cómo están mamá e hija, hija y madre. Yo le digo a Silvia, a Laura hoy que se preparen, a Maru también, a todas nuestras productoras y productores también, que nos preparemos todos. Jefferson se llama. ¿Eh? Me encantó. Yo les doy la bienvenida a este programa porque siento que hoy, ojalá dentro del padecimiento de un papá, vení entre nosotros, vení a acercarte un poquito, vení. Entre nosotros, de corazón, nos vamos a divertir mucho. Eso es lo que creo. Así que de esta manera, todos nosotros nos vamos a meter para saber si te pasa a vos, ¿es un drama o es una fiesta? Contratás un tipo para que venga a pintar tu casa y tu hija se enamora de ese tipo. Ténganle paciencia a este padre porque muchos lo vamos a entender de corazón, ¿eh? Vamos a escucharlo. ¿Cómo andás, Diego? Bienvenido, hermano. Bien. ¿Qué pasa, Ló? Claro, o sea, no lo podés creer. Lo mirás a este tipo y no lo podés creer. No lo puedo creer. No lo podés creer. ¿Qué pasa, hermano? El pintor está enamorado de mi hija. ¿El pintor de ella o tu hija de él? O sea, hay un cruce ahí como de tensión. Hay un cruce, ¿viste? Hay un cruce, ok. Y bueno. ¿Y por qué no lo rajás? Lo que más me molesta es, obviamente, como un padre que mi hija esté bajo el lapso todo el tiempo del pintor, ¿viste? Ah, o sea, es como que cada momento que está, ella está así como... Embobada, ¿viste? Se le hace pintura a la boca, por así decirlo. Es como que, como si fuese una cosa... Una cosa así. Como si se babea con pintura. ¿Aospicia este momento? No, no, no. Estaría bueno, ¿no? Mandar una pinturería tal, ¿no? Estaría bueno. Para la próxima. Eh, háblame de Jefferson. ¿Cómo lo conociste? ¿Te lo recomendaron? En realidad me lo recomendaron. Ah. Como siempre pasa. Como siempre... Sí, claro. Un pintor, la mano adora, che, este es bueno, es simpático, es laburante, cumple con los horarios. Pero nunca te dijeron, che, mujer que pasa, mujer que enamora. No, no te dijeron. No, por supuesto que no. ¿Y labura bien o es un desubicado que veo como que se saca un poco su atuendo, su ropa? Ah, no lo puedo ni ver. No lo podés ver. Es un tipo que totalmente, o sea, hace más de un mes que le estoy pagando para que pinte porque no hay nada fuera de lo normal. Tiene que pintar. Tiene que pintar. Para eso le pago, ¿viste? Claro. Y el tipo más de un mes, la estira, la estira. La estira, ¿viste? Y mientras ni sabés lo que pasa en tu casa cuando vos no estás. No, no quiero pensar mal. No. Vamos a hablar con tu hija. Vamos a charlar un poquito con ella. En este programa vamos a ver si generamos algún milagro o no milagros. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, bienvenida. A ver, bueno, a ver. Mirá. Bancamos un segundo. Esto va a ser así, ¿no? A vos te hablo. Esto va a ser así. Esto va a ser así. No, no, vamos a cargo porque de verdad yo lo único que pienso es, hay muchas que están anotando diciendo, quiero el número del pintor, quiero ese pintor, quiero que pase algo. ¿Qué pasa con Jefferson? ¿Es así? ¿Estás enamorada o qué? No, tampoco estoy enamorada. Mi papá es un exagerado, o sea, sos un exagerado. Hija, tenemos respeto, hablame bien porque no estoy exagerando. Está bien, no, no. Hija, hablame bien, papá es un exagerado. Yo la pregunta es, ¿estás enamorada? ¿Me puede decir no? No, no estoy enamorada del pintor. No estoy enamorada del pintor. Es un muy lindo chico. O sea, ¿qué edad tenés? 18 años. 18 años, vamos. Ojo. Esto, a mí, yo no soy tu tío, viste, que me venís así a decir, che, no, mirá, lo que pasa es que, nada, ayer vi, no, no me bicicleté. ¿Te gusta el pintor? Está bueno el pintor. Está bueno el pintor. Arranquemos por ahí, blanqueemos la cosa. Está bueno el pintor. ¿Pinta bien? Sí. ¿Pinta bien, no? Sí. Es una pinturita. No, sí, tiene, yo digo, tiene manos mágicas, o sea, yo no sé por qué. No, pará, pará, pará. Tampoco la va. Acá vamos a cambiar todo, manos mágicas. Bueno, no sabemos si pinta, bueno, qué sé yo. Es una escultura todo. ¿Qué tal, Laura Uffal? Bienvenida al país. ¿Cómo andamos? Hola, Laurita. Se vino pintadita de celeste, vino Laura. Pintadita de celeste. Prepárense, nuestras chicas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido. Está rayada. ¿Por qué llegaron tan temprano hoy? Bueno, tranquilo, ¿eh? ¿Cómo le va, Silvia? Bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está Silvia hoy? ¿Qué dice? Un poquito conmovida, sí, por todo lo que está pasando. ¿Cómo cada vez que llega un pintor, un piletero, ustedes se conmueven? ¿Hay una sensibilidad? Yo observo a cada juventud, está perdida. ¿Por qué está perdida? ¿Por Jefferson? Hay mucho lío, pero me parece entendible, absolutamente querida, disfrutar de cada momento, de cada pincelada. No, hoy la verdad que me gustaría no hablar mucho, si me permitís. ¿Puedo volcar? Esto, esto puede ser... Laura, para, 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 para un segundo, para, 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 para un segundo, a ver, Laura, a ver, Laura. Diego, ¿en qué momento se te ocurrió contratar a este muchacho? Claro. Bueno, pero que está mal, que contrata a alguien, que por ser fachero no podés darle laburo. Mira que, mira que, para, mira que facha. A mí me parece que tiene menos idea de pintura y de brocha gorda. ¡No! Lo veo ahí, que no tiene la menor idea, enduido, lija, me parece que va por otro lado. Mirá. Me viene a pintar tu familia. Disculpame, pero tengo, tengo que discernir con ella. Ah, eso es espectacular. ¿Qué es ilíante? Es como si yo pongo la guita, guita, y encima toca lo más preseo que tengo, que será mi hija. Es que tu hija, o sea, a ella no te gusta. Pero no me tocó. Obvio que no me va a gustar. Bueno, ¿qué, no te gustaría que tu hija salga con el pintor? No, porque yo tengo, a ver. Pero si es iba a pinturilla. Claro, vos decís, ¿por qué no? ¿Por qué pinta? ¿Cuál es el problema? Porque yo quiero una vida mejor para ella. O sea, a este tipo no le puede dar nada a ella. No le puede dar nada. No le puede dar nada. Es un vividor para vos, te lo vas a tener vos. Eso es lo que te preocupa. Exacto. ¿Qué tal, Carl? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? La verdad que estoy un poquito preocupado. Porque me puede pasar a mí esto. Y no jodas. Está bien, pero hagamos una cosa. Me puede pasar a mí. ¿Un ejercicio por primera vez en el año? Una vez. No se auto-mencione. No se mencione. No se respira. Tengo un amigo que... No, tampoco. Abre sobre el papá y sobre la hija. Bueno, si soy el padre me quiero morir. ¿Eh? Se querría morir. Sí, claro. ¿Por qué? Estoy hablando de mí de nuevo. ¿Por qué? Porque sí, es una locura esto. A ver, imaginemos la situación de un tipo que no conozco, que usa aguarrás y trapo para laburar. La menor idea. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tengo? Yo pinté muchos años. No, vos no, el otro. El otro también. Yo he pintado. Perdón, Laura, ¿vos no lo ves como un buen profesional? ¿Por qué? Comendado, ¿por qué no? ¿Por ser pachero? ¿Qué tipo de profesional? Pintor. ¿Pintor o físico? ¿Otra profesión o puede ser? Acá está, mirá. Acá está Jefferson. Este, este. Jefferson. Además que hace más de un mes que está... Perdón, pero yo tengo 18 años. ¿Qué tiene si quiero estar con el pintor? ¿Y se encontré? ¿Cómo? No me puede estar eligiendo los novios toda mi vida. ¿Ah, ya es tu novio? No. No digo que sea mi novio. No, no digo que sea mi novio. Pero digo, si es mi novio, ¿qué? Si es mi novio el pintor. Pero pará, pará, pará. No confundamos los tantos, porque también yo entiendo que tu viejo decir, mirá, yo contraté un tipo para que venga a pintar. ¿No? Está haciendo las cosas mal. Y quizá no es el pintor, sino tu hija la principal responsable que este tipo no puede laburar. Está desconcentrado por ello. ¿Qué? Si sos vos la que está enamorada y no el pintor. No, y ella retrasa todo el laburo que el padre está pagando. Ella lo distrae, digo, le genera cuestiones de situaciones. Es como si le hubiera comprado un juguete. No, ¿qué compraba un juguete? No, no, no. Es una persona. No, 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 no. Dejame ir viendo, dejame ir viendo y te voy a ir ayudando. A ver qué es lo que pasa acá. A ver qué. Mirá cómo está tu hija. Mirá, ¿sabes lo que es? Habla con las amigas. Sí, me está pintando la casa. Se está pintando. Si vos vieras los músculos que tiene. Si vos vieras los músculos que tiene. Te voy a mandar una foto. Te voy a mandar una foto. Le manda fotos a las amigas, ¿me entendés? Está como diciendo, che, qué onda. A ver qué es lo que pasa. Mirá lo que va. Mirá. Le saca. Ella tiene que estudiar. Mirá lo que está haciendo. Tiene que ocupar el espacio para estudiar. Tiene una foto al pintor. Tiene un físico que es admirable. ¿A qué se la mandas esa foto? ¿A qué? Una amiga, una amiga azul. Una amiga mía re íntima. Una amiga. Y que comparten así cosas. Somos amigas. ¿Y qué te decías? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa con él? Que quiero venir a mi casa a ver el pintor. Y sí. Y sí. Voy a venir a ver cómo pintan. Podés poner. Pará, porque esto es un tema. Hija, ubicate. Me parece que está viviendo, está viviendo, digo, el papá así como lo ven, está viviendo o está entendiendo lo que es que tu hija se enamore por primera vez, seguramente. Que se enganche por primera vez. Bueno, amor, amor. ¿Qué no hay amor acá, Laura? Laura, estás picantita. No siempre hay amor, Laura. No, pero ella misma reconoció que está caliente. Jefferson no pasó por ese vestido, lo puso celeste, ¿no? A ver. No. ¿Qué caliente es calentura esto? ¿Y qué va a ser? ¿Es amor o es calentura? No, no me gustaría decir que estoy caliente, si está mi papá ahí. Sí. Más respeto. Está mal eso que dicen ahí. Pero un segundo, pará, pará. ¿Qué tal cosa por su nombre? Es lindo. Entrenos. Mirá. Mirá para allá. Con mis amigos decimos paz. Vení, mirá, inclinate para acá. Mirame a mí. Sí. Tu viejo no está más, ¿viste? ¿Qué pasa con el pintor? Bueno, es lindo, es lindo, es lindo muchacho. Tiene muy... ¿Pero por qué ese protocolo para hablar es lindo muchacho? Eso de 1965, mujer. Tienes 18 años. Un lindo muchacho no quiere decir. Bueno, pero no, pero no. Ahí está. No quiero que le diga a tus amigas, es un lindo muchacho, tiene un porte correcto. No hace por el papá. A ver la brocha con un deslizamiento profundo, el cual ejecuta... ¿Sabes qué es esto? Que sos... Sos, viste, el de la seccional 12 explicando un choreo a cada vuelta. No, los reos sustrajo. Huyeron a Paso Galópez, Fualtobiano, montado a caballo. No, digo, liberate. ¿Qué te pasa con este tipo? Está bueno el pintor. Está bueno el pintor, ahí va. Está bueno, pero no tiene nada de malo que yo lo diré. ¿Cuál es el problema? Llamalo a Jefferson. Sí, llamá a los bomberos. Vos, llamá a los bomberos hoy. A ver, dejáme ver esto. A ver, quiero ver esto. A ver qué es esto. Este Jefferson pintando. Parejito, le da parejito. ¿Qué pasa, niña? Le dice, un segundo, a ver. Te estoy mirando, ¿no? Debe ser difícil pintar. Es lo más fácil, venga. Es lo más fácil, venga. Ah, es de afuera, Jefferson. Venga, que te digo, por favor. Por favor. La manito. La manito. Yo te enseño. Yo te enseño. Acerra. 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 ¿Qué le pasa? Acerra. Tiene mucha escuela de pillaje. Escúchalo bien. No, para que vos estés ahí. Vos no tenés nada que hacer ahí. ¿Qué es lo raro? Cerré los ojos y pensé que era Danilo Siboli. Es profesional. La universidad, te pago todo para que vos... ¿Qué es lo malo que yo quiero aprender? Siempre quise pintar. Me enseñó a pintar. ¿No te gusta que le enseñe el arte de la pintora? ¿Qué arte? ¿Y cuál es el problema? Está mal. A ver, estamos mirando. ¿Qué estamos viendo? Le está agarrando la mano, le está seduciendo. ¿Y cuál sería el problema? ¿Y cuál sería el problema? Para enseñar una pintada. Está en cuero, laburando. Ya empezó a hacer un poquito de frío, pero levanta temperatura con brocha, 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 brocha. Te estoy mirando. Te estoy mirando. Mirá a tu hija. Dejame graficarlo acá. Tiene rayo láser al trabajo de él, por ahora, ¿no? Lo que veo en este momento. Pero mirá. Digo, debe ser difícil, ¿no? Debe ser difícil. Trata... Este es el rayo láser que cambia hacia él, ¿no? Ahí le metió la famosa sonrisita. Ella apoyada, estampada contra la pared, como diciendo, mirá, si seguís pintando, vas a llegar a mi remera, ¿me entiendes? Porque es blanca también. No sé lo que va a pasar. Me enseña, por favor, y dice, claro, mami. Pará, es tu hija la que le pide aprender. ¿Qué querés? Y el tipo le diga, no, no lo voy a hacer. Es la hija del tipo que lo consultó. Vos sos una desubicada. Vamos a empezar por ahí. ¿Para quién es el desubicado, entonces? A ver. Él tiene que cumplir con su trabajo. Vamos a empezar por ahí. Con optimismo, con esperanza. Hace más de 30 días que está con eso. Con arte, ¿cómo tiene que hacer? Pero esperá, mirá, hermano. Sé, él está pintando, es como que no sé. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué? ¿Qué? Tu hija va ahí, hermano. Pero le acompaña la mano. ¿Qué querés que le diga? Que le suelte el pincel. Que alguien diga algo, a ver. Algo. ¿Qué pasa? A ver, perdón, perdón. ¿Cómo es esta historia? O sea, vos te apoyás en la pared como diciendo... No, yo... ¿Cómo se llama la canción esta de César Bananas? Tardo temprano. Conocérrate. No, car... Digo, conociéndome, dije, tardo temprano. No, boludo. Cuando piensas en algo... ¿Está mal que este culo? No es culpa de mí, es culpa de suya. Tardo temprano. Digo, eso me manda cuando amas a alguien. No, pará, primero vamos paso a paso. Y aquel me manda bajo las estrellas, no sé qué cosa. Claro. Vos si estás ahí, dejá de musicalizar, porque nos vamos a ir metiendo un poco más en el cachengue. Él está pintando. Sí. Vos prepárenme un tubo de oxígeno, porque estamos en la altura del olor a pintura. Ahí está, ahí está, ahí está, escuchá. Esta es la versión de los billis. Sí. Cassette. Es el trabajo en el 75. Te estoy mirando. Yo lo estoy mirando. Y es como que él son... Ella se está desmayando. Yo estoy mirando el arde. Yo estoy mirando el arde que estás viendo. Buscame a Elvis Crespo, pinta. Elvis Crespo. Píntame. Ah, píntame la carita. Pero pará, no. Me gusta más. A mí Elvis Crespo nunca me gustó. No, a mí se puede hacer más. Bueno, pero este chico es caribeño. Hija, escúchame una cosa. Pero este es más nequillado, más reggaetón, más. No va a terminar más de pintar. Entendés, va a estar todo el año pintando. ¿Dejaste de estudiar por este muchacho? No. ¿Cómo voy a dejar de estudiar? Hola. No, no, yo... Mi estudio no tiene nada que ver. Quedó pintado el estudio. Quedó, quedó. Yo no, yo no. Mi estudio sí es verdad. Esté media floja. Esté media floja con el estudio, pero no tiene nada que ver. Dite, mirá, está media floja. No tiene nada que ver. Mirá esto, querida. Está todo el día ahí. Mirá esto, Diego. Mirá. Ya se mueve, está muerta. Bueno, pero ahí ya llega. Es una larga. Sube la escalarita como altura. Mamá, amigo. Yo me quedé en la mano, pero... Mirá, mirá. No, no, no. Tiene que pintar, hombre. ¿Vos qué hacéis ahí? Estoy mirando. Estoy teniendo un dedo con una persona de amigo. Yo estoy pintando. Mira la boca. Sí, le mirá la boca. Sí, le mirá la boca. ¿Le morfó la boca con la mirada? Sí. Mirá. ¡Se lo pide ver! Le está contando los dientes. Le está contando la cantidad de dientes, ¿eh? Lo estoy mirando porque estoy hablando. Lo estoy ayudando a pintar en todo caso. Lo estoy ayudando a pintar. Mirá, mirá, hija. La verdad... Le va a sembrar que el viento de los dientes, por lo que dice acá le va, che. Un tratamiento de conducto. A ver. No, no, eso es dolorosísimo. Sí, mi madre. Eso es... ¿Qué es mi madre? Mi madre me salió en la terrestre. No me causa. No importa. No importa. Pero vamos a hacer algo que es importante. Porque ustedes estarán esperando que pongamos en el graph teléfono de Jefferson. No, no regalamos laburo acá. ¿Para contratar? ¿Para contratar? No, no, porque... De verdad que entendiendo este papá, que habla todo así, que va con ese término cancino. Claro, necesitamos levantar un poco la temperatura. Está fresquito hoy, 19.4. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando él entra. Ah, bien, va a venir. Vamos a ver si Maru puede hablar. Vamos a ver si ustedes pueden mantener el programa. Yo lo veo a Maru con unas hojas así como haciendo... Abanicándose. Y son cosas que uno cuando se pregunta qué es lo que va... Perdón, Maru. Hace calor ya. No, son frías sin grado bajo cero en el estudio. Está perfecto, como me gusta a mí, fresquito. ¿Qué pasa si el tipo entra... Claro, y todos pierden la concentración y empiezan a hablar taradeces, ¿me entendés? ¿Qué pasa si hasta al propio padre le pasa que dice... Ah, mirá lo que es Jefferson. Con razón es lo que genera, ¿me entendés? El vendaval de la pintura. El vendaval. No, hay cosas que no se puede decir hasta ahora menos. Este es Jefferson. Ahí lo están viendo. Este es el pintor que llegó a la casa para cambiar la vida de una familia. A una familia. O sea, lo peor que... Encima el tipo, claro, tiene calle, ha recorrido seguramente países. Viene desde afuera con todo el hambre de crecer. Ya pintó muchas paredes. Debe haber pintado varias cosas. Es la primera vez que te pinta, ¿no? Ver a alguien así con ese flechazo, porque vos le comés los ojos, ¿no? Como que la boca le quedó chiquita con la mirada. Mirá cómo lo mirás. Como y bueno, no se puede resistir. Está bueno el pintor. Está bien, ya lo dijo. Está bueno el pintor. Ya está. Esto sí vamos a hacer algo. ¿Qué? Dale, dale. Vamos a hacer que entre. Vamos a hacer que entre. No hace falta. Porque acá está. Sí, vamos a hacer que entre. Vamos a averiguar si labura. Qué bien te ves. Te adelanto no me importa quién sea. ¿Qué haces? Esos son los pies de Jefferson. Nico. Jefferson. ¡Es soltero! ¡Es soltero! ¡Es soltero! Nació en República Dominicana. Hace más de un año, ¿eh? Que vive en Buenos Aires. Mirá qué bien. Pintor. Y se define como un enamorado del arte, Nico. Jefferson. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, Maru. Mirá cómo se viene. Se van a prender fuego. Se ven mirando, ¿viste? Te la vas a comer, loco. Fijate. Aquí. ¿Qué onda, chicos? Nunca vi tanta gente acá en el estudio como hoy. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Pero qué entró? ¿Mixá? ¿Quién entró acá? Muchos varones. Los chicos que estaban sentados allá vinieron a pararse acá para decir... Es muy raro. Aparte, mirá la cara, mirá, mirá lo que es, mirá. ¿Qué, mirá lo que es que es? ¿Qué pasa? Eso no quiero yo para mi hija. Pero mirá lo que sos vos, ¿qué tiene que ver lo que es? Pero escuchame una cosa. Pero ni siquiera hablamos con él y ya no sé, mirá lo que es. ¿Qué pasa? Pero porque no la quiero para mi hija, ¿entendés? Pero pará, mirá la onda que tiene ese, ¿cómo se llama? ¡Mameluco! ¡Mameluco! ¡Excelente palabra, mameluco! ¿Por qué iba a decir mamatrecho? ¡Mamatrecho! No sé por mí iba a decir el mamatrecho. ¡Se llenó de colores el estudio! A ver, eh... Ah, vos te bajaste a propósito el cierre de... ¡Es el calor, es el calor! ¿Cómo andas Jefferson? Todo bien, Nico, buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes. Me mata, qué buena onda, me encanta. A ver, ¿qué onda Jefferson? Bienvenido a la Argentina, papá. Muchas gracias, muchas gracias. Jamás iba a gente que tenía un programa de televisión diciendo, ¿qué hago acá con un quilombo? ¿Sos el rompecorazones de la pintura? ¿Qué onda lo tuyo? Bueno, yo me dedico a la pintura hace muchísimos años. Ya me lo imagino en un comercial, si quiere que la pintura de tu casa quede así, ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Y cómo es la onda? ¿Cómo es la onda? Digo, ¿te gusta pintar en cuero? ¿Tomás calor rápido? ¿Sabes el tono caribeño? ¿Cómo es la historia? Yo de los 16 años pinto. ¿Desde los 16 pinto? ¿Qué edad tenés Jefferson? 31 años. Ah, ya hay un recorrido por la pintura, ¿no? Hay como un sistema de embalaje. Y has viajado por muchos países pintando. Sí, sí, estuve en Colombia, estuve en Venezuela un tiempo. Y rajaste ahí, te viniste para acá. Sí, lo que pasa es que, claro, estaba complicado, pero tú sabes, conocí una persona que me dijo que acá en Argentina había, aparte, lindas mujeres, que había muy buen trabajo para ellos. Y lo tuyo no es solamente venir a... Es un desgenerado en las palabras. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué sentís que aportás vos, Jefferson? Mira, yo la verdad que estoy muy cómodo, muy tranquilo. ¿Te gusta socializar o sos calladito hasta que te hablan? No, yo soy una persona muy sociable. ¿Sos sociable? ¿Sabes? ¿Sabes? Demasiado, es demasiado. Pará, pará, ¿te convidieron mate? Sí, sí, la verdad que... ¿Y qué onda? ¿Ella te convidió mate? La princesa... La princesa... Me cogió un poquito de mate. Eh, loco, ¿no te desubiqué? ¿Cómo es la princesa? Mira lo que dice. Pará, bueno, ¿qué es la princesa? Pero bueno, la enseñé, mirá. Pará, escucháme, mirá, reaccioná. Estas casas... Esto que... Chicas, si estamos... ¿Vos estás buscando un pintor? Silvio hace mucho tiempo estaba buscando... Él le despintó la casa. Vos solamente te quejaste que yo no consigo, que nada... No conseguía, ¿verdad? ¿Y ahora? Ah, conseguí. Acabo de... Hoy conseguí, tiene suerte. Mi vida ahora llevamos... Te lo llevo para ver si te gusta. Jefferson, escucháme una cosa. Eh... O sea, esto se respeta como en el laburo, o sea, no hay vínculo. Tratás de mantener tu concentración, tu trabajo. Ella te pidió aprender a pintar. Viste que está bueno enseñarle, compartís tu oficio también. Sí, yo soy un profesional de lo que yo hago, tú sabes, o sea... Todo lo que tocás brilla, se pinta. Sí. Mis manos son una maravilla. Tus manos son una maravilla. Esa, la niña, querida. Mostrá la mano. Mostrá la mano. A ver, vamos a mostrar la mano. A ver, las manos. Con esas manos, ¿qué pasa? A ver, si no metí el pecho. Esa es delicadeza. Delicadeza. Tiene oficio con esto. ¿Oficio? Sí. ¿Sabes cómo se ve? ¡Es un buen trabajo! Se hace un buen trabajo. Nico, es una nena, Nico. No te pases. Pará, pará, pará. ¿Y esto que son trabajos tuyos? ¿Pintura tuya? Sí, 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 sí. Donde pasa Jefferson, pasa el color, digamos. ¿En serio? ¿Te gusta pintar con... Qué buena onda. Eso es República Dominicana. Esto es Dominicana. ¿Eso lo pintó él? No, para que fue acá en Capital y está mintiendo. ¿Y esto qué es? Eso también es un trabajo similar que lo hice en Colombia, en el Bajo de Colombia. Mira, Centroamérica maneja. Qué lindo, no, me encanta que seas muy colorinche. Me encanta que seas... Lo que pasa es que es la creatividad, tú sabes. Es la creatividad. Mira, mira, ¿y cómo sabemos qué es eso? ¿Cuánto tardás en estos seis meses, siete meses, un mes? Pero pasa, para llegar a esos tonos, tú sabes que es un trabajo muy complicadísimo que tiene que llegar para que les guste a las personas. Claro, o sea, vos, lo que te gusta es conocer la gente que vive en la casa para decir, a ver qué energía respiran. Exactamente. O para cambiar la energía o para... Darle vida. Y darle vida, potenciar esa energía. O sea, Jeff Elson es una pinturita, digamos. Tú sabes. Ya tú sabes, me mata. Me defiendas, vos. Y, por ejemplo, vos sos de decir, dame un break, viste que a veces dame un recreo. Sí, 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 dame un chin, dame un chin. ¿Un chin es un recreo? Un ratito, tú sabes. Un ratito, tú sabes. Y tu ratito, ¿cuánto dura? ¿Cinco minutos la pausa o dura seis horas diciendo, vamos a ver qué sé que la pintura? Y hay que esperar, ¿cómo es la historia? Recuerda que, tú sabes, que el trabajo tiene un procedimiento. Y uno tiene que, tú sabes, que para volver a pintar algo, tiene que planificarlo, tiene que prepararte. ¿Este es su voz pintada? ¿Este es también colgado? Es un trabajo que, la verdad, muy complicado, muy complicado. ¿Sos pintor de alto riesgo, claro? Sí, sí, yo le mando. O sea, vos a vos te dices pintar, pintar. Le meto mano a todo. Vos le metes. Hay que ver si es él todavía. Jefferson colgado, esto es un peligro, papá. O sea, pintar, pintar nomás acá, colgado acá también. Nico, ahí no se ve que es él. ¿Cómo no se ve que es él? Sí que se ve que es él. ¿Cómo lo va a ser él, papá? Y vos crees que lo defendés. Si lo viste en casa, que está pintando como un profesional, ¿cómo lo va a ser él? Es en República Dominicana. ¿Esto Dominicana también? Qué lindo. Claro, miren la diferencia. Esto es el trabajo de Jefferson. Acá es tipo un naranja, amarillo. Pero acá no llegó a pintar Jefferson, no lo habrán pagado esa mitad de la casa. Y miren la diferencia, la tristeza versus la alegría, ¿no? Es como que... No sé si te das cuenta, las paredes, directamente el pregnado es distinto. El pregnado es distinto. Claro. Ah, o sea, no es solo el color, sino el tratamiento de la pintura que se llega a ese color. Tira un procedimiento. Porque no es que yo agarro, me pongo a pintar acá y tiro en la naranja, o sea, o sea, o sea. No. Lleva a su trabajo. Es verdad, y esto no es ninguna locura porque lo he visto. Pero quizás, no sé si lo haces vos o no, yo he visto a pintores que acarician la pared y le hablan. Claro, eso. El puede estar a ti, mami. Ahora, que yo soy muy vos, lo que yo hice alguna vez. ¿Cómo es? Vas a pensar que estoy locura. Una vez le di un beso a la pared porque dije, diablo, qué lindo me quedó. Ay, mi amor, qué sensible, qué es el tepíbe. Eso es mi trabajo, tú sabes. Diablo, qué lindo, y le quedó hasta un beso. O sea, el sudol. ¿Cómo? El sudol. ¿El sudol? ¿Le dejó el sudol? Alte, dejá la transpiración. Vos sabés que tú no entiendas. Uno hace, al terminar esa hora, de Alte. Pero pará, pará. Vamos a entenderlo bien porque uno quiere comprender un montón de situaciones y sobre todo, que vos lo estás haciendo transpirar a un papá que es indignado, que te contrató a vos y dice que sos un mal tipo, que sos un chanta, que sos un me que está pintando la casa, que encima te estás levantando a la hija o la hija está enamorada de vos. Jefferson es un divino, es un divino. Es un divino. Es un divino, de verdad es un divino. ¿Vos sabés que ella le manda fotos a sus amigas? Digo, fotos tuyas. ¿Te gusta un poco? ¿Te gusta? La verdad que no me incomoda porque era una princesa. Pero es foto de la pintura. ¿Quién? Eso es desubicado. Claro que quiero que él entienda que se tranquilice, porque yo el trabajo se lo voy a terminar y se lo voy a entregar todo bien terminado. Al estilo Jefferson. No es que vos dejás una mano y listo. No, hace más de una mano. Hace como corresponde. O sea, por eso el tiempo. Porque el tipo puede venir a otro pintor que te diga, che, yo te lo hago en tres días. No. Pero hace así, al otro día te sale la humedad. Cosas de casa. Estaba muy mal tratada. Es un chanta. ¿Cómo estaba? Pará. ¿Qué vas a ver pintada? Danielito, pará. Diego, perdón. Pará. Escuchame una cosa. ¿Con qué casa te encontraste cuando llegaste? Uh, pregunté. La verdad que era un desastre. Era un desastre. Estaba muy mal tratada la pared. ¿Era un desastre la casa? ¿Perdón, Nico? ¿Estás diciendo que eres padre? ¿Estás diciendo que eres padre? Digo, ¿estás diciendo que el padre era un desastre? No, la casa era un desastre. Bueno, pero la casa representa a quien vive. No, pero él está. O sea, el padre era un desastre, está diciendo. Bueno, por eso lo llamamos. Por eso lo contraron. ¿Cómo hablé de uno? Porque trabajó todo el día, hija. Trabajó todo el día. Nos iluminó la casa. ¿Qué tiene que trabajar todo el día? Soy empresario. Está bien, pero ¿qué tiene que trabajar todo el día? O sea, vos no estás mucho, lo que más querés es llegar y que te estoy todo pintada. Que estoy todo tranquilo, mal dormido. ¿Llega puntual o llega tarde? Llega tarde. ¿Llegás tarde? No. ¿Entró en confianza? Hace mucho calor. ¿A ver los tatuajes que tenés? Sacá, mostrá, mostrá, mostrá. ¿Qué son esos tatuajes? Un mauri. Ah, un mauri. ¿Cómo es? Mostralo. Claro, ahí te arranco diciendo a Miguel Lapinturita que tengo en el cuerpo. Ay, no le sale. ¿La quería ayudar? Sí, ¿me ayudan? ¿Puedo ayudar? Yo te ayudo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace? ¿Qué hija? ¿Qué hace ahí? No, ¿qué hace? ¡Aquí, no va, che! ¿Qué hace? Ponete en tu lugar. ¿Un león? Sí, en proceso. Contame el significado de los tatuajes, porque esto debe decir mucho de tu laburo, de tu arte. Pero es geneta, alzán. Para, para, cortá todo. Cortá, cortá, cortá. ¿Se pueden concentrar en el programa, chicos? Yo estoy haciendo un programa como siempre. Están todos así. Estamos muy excitados. Favi, Fabi, ¿con qué seguimos? Vamos, Alecá. Nunca los vi así. Arielito, ¿qué onda? Si quieren blanquear, blanqueamos. Hablamos, hablamos. No sé qué es lo que pasa. Después me llama todo acá como diciendo qué pasa. Contame los tatuajes. ¿El rey de la pintura o estos princesitos? Lo que pasa es que yo soy... ¿El de acá? Sí, la corona es... Yo soy de Leo. El signo de Leo. Yo soy el rey. El rey de la selva. Yo soy el rey de la selva. Yo también soy el rey. Chanta, chanta. ¿Qué vas a hacer, rey? ¿Vos de qué? Ay, tiene personalidad. Tranquilo. Perdón, Bradestón, perdón, ¿no? Estás hablando para abajo. El tatuaje este que tiene hecho todo el cuerpo también dice... Yo soy el príncipe de la selva. Yo soy el príncipe. Podrían laburar juntos, entonces. Está buena la onda que tiene. Me gusta. Con esos brazos lija, pinta. Con esos brazos lija, pinta. ¿Y las manos de él? También. Carisma puro. Pará, sos el rey. O sea, todo lo que me imagino en la interpretación es que... Casa que pisás, casa que conquistás y dejas tú, tu legado, digamos, ¿no? Sí, hay que dejar huella en cada trabajo. Hay que dejar huella. Porque eso es una cadena. Tú firmas la calidad, tú firmas el estilo. Exactamente. Uno tiene que quedar bien con cada cliente porque eso es una cadena. Tú sabes que eso te recomienda. Sí. Por eso llegaste a este ser. Y el león en proceso, ¿qué demuestra el león? El mismo rey. El mismo rey con el rey de la selva. Exactamente, yo. Mirá lo que dice el rey. No, no. ¿El rey de qué vos? De la selva. A mí me pintó también. Cuando llegó a tu casa era una selva. Ahora parece una casa, ¿no? Ah, tampoco están así. A mí me pintó. A mí me pintó también. Pará, no. ¿Cómo te pintó? ¿Qué te pintó, mi amor? ¿Qué te pintó? No, 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 no. O sea, me pintó. ¿Cómo te pintó estar con él? Ay, Dios mío. No, no. Está haciendo la jerga de... Me pintó mi vida, me pintó mi amor, me pintó amor. Me pintó el cuerpo. ¿Cómo te pintó? ¿Te pintó hacer algo? ¿Te pintó la pintura body painting? No, me pintó la pintura body painting. Que es algo que me... ¡Mira lo que dice! ¡Mira! ¿Viste? ¿Esto sos vos? No, eso no voy a hacer. ¡Es arte! ¿También te dedicas a...? ¿También te dedicas...? ¡Muéstralo acá! Mirá, ¿también te dedicas...? No, porque... ¿Esta sos vos? ¡Me estás cargando! ¡Pará, pará! No sabía que había quedado tan lindo. ¡No sabía que había quedado tan lindo! ¡No sabía que había quedado tan lindo! Yo te iba a matar a vos. No sabía que había quedado tan lindo. Es mi hija, loco. Vos la tocás y yo te mato. ¿Qué estás hablando? ¡No, no la tocó! ¡Con pincel! Bueno, mi hija, ¿quién es el que habla por ahí? ¿Quién es el que habla por dónde? Por ahí, dice que... ¿Por dónde? No escucho nada. Por ahí, Alfons. Yo sí escucho. No escucho nada. No escucho nada. Yo tampoco. Lo están defendiendo. Pero pará, pará un segundo. Escucho. ¿Quién lo está defendiendo? Tráeme agua, por favor, Nico. ¿Cómo traeme? ¿Qué no viste que...? ¡Ay, se tomó todo el agua! Me veo cara de mozo ahora. Tráeme agua, me dice. Bueno, pobre, se siente mal. Está descompensado. ¿Está bien? ¿Está bien? Trae el agua. No, con esa jarra. No, trae una jarra mejor, Rolo. Por favor. ¿Cómo trae esa jarra, Rolo? ¿Para qué miran los colores de Rolo? Son todos así. Jara naranja, zapatillas azules. La pintó, la pintó recién. Pintó, pintó. De uno, de uno. Viejo, por favor. Estamos haciendo un programa. Él hizo que yo creyera que mi cuerpo es arte de verdad. O sea, me cuidó un montón. Es la primera vez que hacías un body painting. ¿Vos hacés body painting también? Una delicadeza. ¿Pero qué? En un recreo de la casa. No, no, es un arte y encima tú sabes que yo se lo hice gratis. Para que ella vea, tú sabes, la mano que yo tengo. Qué amoroso. Yo también te dedicas a hacer eso, Jefferson. Hago de todo. Pero para, estábamos en el mundo de tus tatuajes. Ahora vamos con este tema que el padre se está por morir un infarto. Tranquilo, tranquilo, Diego. Tranquilo. ¿Perdón? No, no sabía, Mariano, que también... ¿Cómo que está...? ¿Por qué tiembla de cámara? ¡Salí de ahí, maravilla! Son lindos, ¿eh? Claro. ¿El maurí? ¿Qué significa? Es como un dios azteca, un maurí. Ok. Que representa... O sea, te da mucho la mitología, te gusta mucho la inspiración de la... Sí, me gusta mezclar de todo. De la fuerza, de la conquista. Claro. Es cultura pura. Es cultura... Acá tenés un ancla... La estabilidad... Pará, pará, la estamos viendo acá... Pará, pará, ahí lo vemos. Ahí está. Más arte, mirá el arte. Porque siento que es lugar donde llegás, lugar donde anclás, ¿me entendés? ¿Dónde pones el ancla? Acá hay un mapa, adentro hay un mapa. Un mapa. Sí, que me está por el terminal, tú sabes la continuación de León. ¡Qué hermoso! ¡Perdón, Laura! ¡Este es un chavo! ¡Laura! ¡Qué hermoso, tío! A ver... Es una lección de cultura, ¿viste? Sí. Sobre todo, una mezcla del origen africano. Claro. Está muy bien. Con la cultura maori. Laura, nunca te vi tan buena así. Muy, muy interesante. Me gusta verte así, la bonita. Me gusta verte... Y a Silvia, que estás ahí, palbuceando. Está en color pastel. El arte me impacta, el arte siempre me impactó a mí. Date vuelta, date vuelta, date vuelta a Jeferson. Yo nunca la vi a las chicas así, la verdad. Yo te estoy diciendo Jeferson, es Jeferson, es como que a mí me digan Nicolás. No, Nico. Un poco tarde. Jeferson, ¿no? No, Jeferson, sino que lo abrivé porque tú sabes, no alcanzaba el total. No entraba la espalda. Tenés que ir más al gimnasio para que entre Jeferson, ¿me entendés? Jeferson. Así te dice el pueblo. Siempre activo. El Jeferson siempre activo. Tenés que agregar atrás, abajo, siempre activo. Tú sabes. Me cae bien. Aparte, Nicolás, te paré en mi casa. Hace más de un mes que está bien. Tranquilo, mate, tranquilo. Yo entendí, Diego. Yo entendí, ya lo dijiste que está hace más de un mes. Digo, vayamos a buscar algo que, ¿sabés qué? ¿Sabés qué siento? Yo lo denuncio. Que la gente, por el carisma que tenga, o sea, más allá de que sea un chanta laburando, lo que sea, que creo que no lo es. Creo, ¿eh? Hasta ahora se está robando toda la mirada de todo el mundo. Y sí, tú ya sabes. Loco. Ya va a decirle a seguro. No, lo que se hizo en el cuerpo es una maravilla. Es una obra de arte. Sí. El body painting. ¡Wow! Puede trabajar a muchos lugares. ¿Lo calcás vos o lo dibujás por inspiración? ¿Hay algún papá por ahí que... Pregunto con la técnica, para saber la técnica. ¿Vos calcás, lo calcás, o vos te vas inspirando a medida que vas, digamos, recorriendo... Sí, le mando a por tres telas. Todo es creatividad. Todo es creatividad. O sea, vos te montarías sobre el... El cuerpo. El cuerpo, el cuerpo... Yo después le paso mi numerito y charlamos con respecto a eso. Escúchame. ¿Por qué ya tiene un look león, leona? Por ejemplo, una señora madura. Pero para, encima, para. Sí, que tengo un poquito de agua. Sí, me encaja con el león. Juanico, dame agua. Me encaja con el león, dice. ¿Le encaja? ¿Te escuchaste? Ah, le encaja justo. Esperá, esperá, esperá. Vamos a una cosita importante. Sí, hagamos algo. Nico, anda leyendo. No, no puede más, esta chica, no puede más. Anda leyendo, escuchá. La pared preñada y la montaría. ¿La pared preñada o preñada? Sí, casi obteno, casi obteno. La pared estaba preñada. A ver, silencio, si ordenamos un segundo esto. Yo estoy pintado yo. Esto es importante. Estamos llegando a las dos de la tarde. Esto ya se fue a cualquier lado. Pará, digo, pará, pará, pará. Digo, vamos a tiempo, porque si no... Digo, es que es instantáneo. Es pum, pa, instantáneo. Digo, vamos al momento exacto donde tenga que hacer las cosas, porque si no, nos dispersamos todos. A la gente se las llama, se les llama a las milanesas. Tengamos cautela. Esto es lo que está... Un segundo. Un segundo, un segundo. Esto que están viendo acá, este muchacho que están viendo acá, ¿o es una torrante que nos viene a usar con su técnica de seducción, carisma, impronta, tatuaje, o es el tipo, un laburante que se está ganando la vida, un artista que con su carisma, digo, va pintando sonrisa. ¿Qué mejor que un tipo que venga y le ponga banda? Perdón, sos de poner musiquita así como que te pone a bailar con la pintura. ¿Disfrutás tu laburo? Sí, 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 en algunas ocasiones tú sabes... ¿Qué música? ¿Qué te gusta? La bachatica. La bachatica. Romeo Santos, ponele. Sí, Romeo Santos. Romeo Santos es como un... El torito. El torito. Sí, todo. ¿Qué bien te ves? Pará, pará, pará. Pará, pará. ¿Cantás? Canto un estilo, tú sabes, Romeo, reggaetonero... Vení, dame un micrófono. ¿Ya qué rápido lo tenía? ¿Qué falta? ¿Qué falta ya? ¿Por qué no te ponías pintada vieja? No lo podés creer, ¿no? Ya veo que el pintor termina... Imagínate, Jefer, la pinturita. ¿Esto? ¿Medio hip hopero o medio...? No, al estilo Nicky Jam, tú sabes. Ah, Nicky Jam. No, no va, no va. Aguante la serie de Nicky Jam. No, el número uno, para mí el mejor de todos. Pero bueno, vamos a ver. Está prendido, está prendido. ¿Cantás Nicky Jam o cantás tus canciones? Canto una canción de él. A ver. ¿Cuál? Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Ah, mirá vos. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ah, no aguanto. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Ah, mirá. Me mata el orgullo. Este ya se fue a cualquier lado. Él ni te sabe hablar. Ah. Esta la hice pa' él. Dale, escuchá. Estamos activos, ya tú sabes. Sí, sí. Dale, ché. Mamá mío, me siento tuyo. Sé que tú te sientes mío. Dile, noviecito tuyo, que con él te sientes fría. Qué tema. Mamá mío, me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes muy bien. Dile, noviecito tuyo, que eres una polquería. Ya tú sabes. No, 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 no. Sí, sí. Sí, no la toqué. Volá a otro lugar, volá a otro lugar. Volá a otro lugar, volá a otro lugar. Organicemos, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta hasta dónde llega? ¿Qué? Que nuestra locutora, Maru, dice, ya tú sabes. Me acaba de decir. Se desmadró todo, Nicolás. Eso es lo que está pasando. Estamos en vivo. Y aunque todos crean que es alegría, no. ¿Por qué no? ¿Cómo no? ¿Saben por qué? Porque estamos siendo completamente resultadistas. ¿Cómo? Estamos generando un sistema de burla que es horrible para el programa. Se frivolizó esto. Estamos frivolizando un tema que es una preocupación. Cuidado. Y es cierto, y lo entendemos, acá hay un papá, estando en vivo, que viene a decir, mirá, contraté a un pintor y parece la pesadilla. Mirá la cara del padre. Está mal, no está bien. ¿Estafó? No está bien, lo están estafando y dice que hace un mes que está en la casa y no termina de pintar. Y que encima tiene a la hija enamorada, embobada, la seduce, la provoca, se pone en cuero. Cosa que no estaba contemplada. El tipo tenía que laburar y en realidad, digo, hay una chica, adolescente, 18 años, que claro, flasheó amor, se enamoró, o hay calentura hasta las nubes. Y bueno, le manda fotos a las amigas. Este está con los muculitos, con los tatuajes, el maurín, el leoncito, la princesita, el reycito. Viene con la tonada, el tipo nació en donde, Maru, en Puerto Rico, nació él. República Dominicana. República Dominicana. República Dominicana. República Dominicana. República Dominicana. Viene pintando por toda Latinoamérica. Ha pintado en Colombia, ha pintado en Puerto Rico también. ¿Dónde vas? En Venezuela, dijiste recién. Venezuela, Colombia. Colombia. Y ahora acá en la Argentina. Y ahora acá en la Argentina. ¿Por qué no te vas a tu país? No, no, no. Ya es el internacional. No, no, no. Esa frase, mirá, esa frase te la digo a vos. Y a toda la gente que dice eso de alguien que viene a nuestro país, habla más de vos que de la gente que viene. Claro. ¿Por qué no te vas a tu país? Maestro, cuando vas a otro lado, querés que te reciban bien, vos recibílo bien, tenés todo el derecho a estar acá, como vos estás acá. Sí, pero ¿sabés qué? Yo te voy a decir algo, Nico. No, no, no. Xenofobia no, hermano. ¿Qué? Yo te voy a decir algo, porque no me estás prestando atención. Él se está burlando de mí, ¿viste? En mis narices. ¿Qué acabo de decir yo? Yo perfectamente te estoy escuchando. Bueno, ¿qué acabo de decir yo? Que estamos frivolizando un tema que no me parecía. Yo no lo estoy discriminando. No, no. Solo que él se está burlando. Con esta frase que acabas de decir, sí. Y escúchame, el baile o el canto que hicimos sobre él tiene que ver con su lado artístico, no para burlarte a vos, sino para decir, ¿qué sabés? Acá aparece un representante, un manager que diga, che, me gusta este pibe para poder lanzarlo. Nunca sabemos, siempre hay una posibilidad. Sí, ahí la están llamando Laura. ¿Qué es lo que está subiendo en la carrera como profesional? Bueno, qué sé yo. ¿Me llama Laura? Déjame ver esto, a ver qué tenemos acá. A ver qué hay acá. Esta es la que recién lo mirabas atentamente. Déjame ver qué... ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Como que te subió la presión, ¿no? Déjame ver esto. ¿Quién es ella? ¿Ella es tu mamá? Sí. ¿Ella es tu mamá? Ah, la mamá. Están tomando un mate. Claro, están las dos. Aprendidas fuego. Están con la parecita esas... Y tu esposa también. Ahí va a la mamá y le va a poner los puntos. Muy bien. ¿Estás terminando, no? Te manchaste. ¿Estás terminando? Te manchaste un poquito. ¿Venís que te querés dar una ducha? ¿Una ducha en la casa? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Te ve una camisa, mi marido, una remera. Y si Jefferson, ¿cómo no? Gracias, mi reina. Dale, vamos. Gracias, mi reina. Por acá, permiso. ¿Cómo te sentís trabajando en esta casa? Yo me siento muy cómodo, como si fuera la mía. Y claro. Lo recibimos bien, porque es una persona que viene de afuera, está desorientada. Él no se hace el dueño, lo hace en el dueño. O sea, tu mujer le... Y tu mujer va y le dice, vení a pagarte una ducha en casa, hermano. No, no, yo... ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? ¿Tu mujer lo dijo? No, 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 no. No, no, no. No está queriendo una realidad. No hay peor ciego que no quiere ver. Paren, porque no sé si estaba viendo un farol o no había la prueba. Digo, Diego, concéntrate. Lo que estamos mostrando es... Yo no sé si no lo querés ver porque lo estás tratando de ignorar o tratás de no escucharlo, porque es como si soy un cornudo consciente delante de todo el mundo y viniste a buscar otra cosa. Mirá tu mujer. Hay que reconocerlo. Cuando vos no estás tomando un mate con tu hija, mirá lo que es, mirá lo que es. Está terminando, está laburando. Está shockeado. Mamá, dale, andá, mamá. Dale. Marcá un segundo, le dice. Esa es tu mujer, ¿no? Es mi mujer, sí. Bueno, mirá lo que le dices. Creo que ya estás terminando, ¿no? Está terminando. Vení que te... ¿Querés darte una ducha? Ay, de última te doy una camisa de mi marido. Te doy una camisa de mi marido. De última te doy una camisa de mi marido. ¡No, Diego! Yo no puedo entender. No hace a mi reina, le dice. ¿Qué? La verdad que no puedo entender esto. ¿Querés que te lo explique? Sí. No me cargue, no me cargue. Ponete en mi lugar. ¿Dónde está mi mujer? Perdón, pará, pará. Se bañó. Yo te estoy diciendo... Vos me estás diciendo... Yo no entiendo. Yo te digo, ¿querés que te lo explique? Me decís, no me cargue. No te entiendo a vos, entonces. No, sí, lo veo. Profe, no entiendo el ejercicio. ¿Querés que te lo explique, alumno? No me cargue, profesor. No estaría comprendiendo lo que reaccionás. O sea, está tu mujer... Sí, sí, no me gusta. Diciendo que se vaya a pegar una ducha a tu baño, que use tu ropa, que use tu camisa. Y todavía no sabemos si tu mujer le dijo... ¿Cómo? Que te queda mejor que a mi marido. No, Nico. ¿Cómo es eso? La verdad que al fin... ¿Cómo es eso? ¿Te pegaste esa ducha? Por supuesto. Y te dio una camisita de... ¿Pero de ducha? ¿Le revisaste los mueblecitos a ver lo que tiene? No, eso no, tú sabes. Porque mucha gente lo hace, ¿viste? Siempre hay que ser respetuoso en ese tema. Siempre hay que ser respetuoso. Sí. Pero la ducha, ¿qué tal estuvo? Espectacular, tú sabes. Espectacular, dice. Como dicen acá, tú sabes. ¿Y la camisa? La camisa me quedó un poquito suelta, tú sabes. Ah. Unos kilitos de mano. Yo soy más... Más de gimnasio. Se está diciendo gordo. ¿Por qué no es el gimnasio, papá? No, no, sí. Me volviste todavía no a la camisa. No, no, sí. Porque tú sabes que yo ya no estoy un día trabajando. Eso fue uno de los días que tuve trabajando. Uno de los días... Ah, ok, perfecto. Y ya la devolviste. Sí, sí, sí. Hace varios días que pintás. O sea, hay una camisa tuya que él la usó que vos no te diste cuenta que la usaba. Quizás es la que tiene puesta, Diego. Quizás es la que tiene puesta. Yo trabajo todo el día. No seas malo. Yo trabajo todo el día. Pará, pará, pará. Diego, yo te voy a explicar una cosa. No te la agarres conmigo porque yo acá te quiero ayudar o entender lo que te pasa. Yo no estoy de un lado o de otro, hermano. No estamos contra vos. No te la agarres conmigo, no me burles, no te entiendo. No, pará, si yo no es con vos, hermano. Todo lo contrario. Es que entendemos también que desde un lugar... ¿Sabés cómo se llama esto en el barrio? Vino el perro y te está meando en tu territorio. Estás haciendo pisa en tu territorio. Pero de alguna manera impresionante. Vamos a conocer a la mujer a ver si es también tan así. Uy, dice Laura. Está cenosa, Laura. Y si era mujer. Vamos a ver qué pasa con Laura. ¿Con Laura? ¡No! Se llamó a Laura. Vamos a ver qué pasa. Yo no creo en casualidades. Vamos a conocer a Laura. ¡Hola, Laura! Laura, hace más de 20 años. Nico, que está en pareja con Diego. Y 20 años. ¿Por qué remarcaba? Sí, sí. Es la mamá de milagros. Laura, bienvenida. Bueno, bienvenida. Tira un dardo, maru y retrocede. 20 años, ¿no? ¿Ello estaba así, uf, 20 años? Sí, acá decía uf. ¿Qué más? ¿O son los productores malos o ellos se están convirtiendo en un ogro? Como todos acá. ¿Cómo andas, Lau? Bien, todo bien. ¿Laura o Lau, Laurita? Lo mismo. ¿Cómo te gusta? Lau, Lau. Vamos con Lau. Está espléndida ella. ¿Está feliz? No sé si por el paisaje que tenés enfrente o por el que tenés al lado o por tu hija o por estar acá en el programa te da alegría. No, por estar acá. Ah, me imagino. Con semejante quilombo también, ¿no? Poquito. Poquito. ¿Qué está pasando? La verdad es que nosotros hace mucho tiempo que tenemos un poquitito de humedad por todos lados. Ok. ¿Y contrataron a un pintor? Como diciendo, ay, gracias a Dios. Y después de todos los que pasaron, es el pintor. ¿Qué pasó? El que se agacha y se debe dar un poquito la raya. Ay, por Dios, sí. No, bueno, me pasa eso, ¿no? Clean caja. Esos son... Se agacha. Se agacha. Después es que, no sé, te ponen una pintura truchísima que te la cobra carísima y se va y te deja todo peor lo que estaba. Te pone pintura al agua en el exterior. Pega una llovida. Chao, hermano. ¿Qué sentiste cuando llegó Jefferson? ¿O Jefer? ¿Jefer? Jefferson es lo mismo. Ah, ¿Jefer? Sí, Jefer. Por supuesto. Jefer. ¿Jefer o Jefer? Como más te guste. Ok, gracias, hermano. ¿Qué es más bueno este? A ver. Nos lo recomendaron, nos lo recomendaron unos vecinos. Ok. Y bueno. ¿Una vecina o un vecino? No, vecinos, vecinas. Ok. De todo. ¿Qué está pasando en la casa? Porque te veo como que está... Venía a pegarte una ducha a casa. Y pero pobre, está trabajando ese día. Viste todos estos días que estuvo haciendo calor. Bueno, era uno de esos días que hacía muchísimo calor. Y no hacía falta. Hace mucho no hace calor. Pero hacía calor. Hacía falta en casa y que se vaya a su casa a bañarse. Pero pobre, después se tenía que ir a cambiar. Mi amor, me extraña de vos, ¿eh? Bueno, pero después se tenía que ir a cambiar. Yo le presté una camisa, después me la devolvió. Va un gasista a tu casa, te arregla el horno. Viste cuando se te rompe el magic click. Ese click, 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 que siempre se quema todo. El chispero. El chispero. El chispero. Se te sale la travita de la hornalla 4. La que siempre primero se prende es la de allá atrás a la derecha, ¿no? No, a la derecha. Sí, eso es ley. Bueno, se prende, se quemó el cosito. ¿Le hacés pegar una ducha también o no? No, pero el gasista no se mancha tanto. Allá, allá. El plomero, el plomero. Se te trabó la bacha ahí abajo. No sé, viste que tiene que sacar toda la porquería, todo. ¿Le hacés pegar una duchita o no? No, que se cambie directamente. Que se cambie. Pero Jefferson tiene algo especial. Tiene, tiene, tiene algo especial. Y, pero, escúchame, la tiene embobada, pobre Milagros, está embobada. ¿A ella nomás o a vos? No, 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 no. A vos no. No, 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 ella está embobada. Vos estás enamorada de tu marido. Oh, viste, ¿no? Después de 20 años. No, está bueno, pero pará, pará, pará. Está bueno, porque a vos te jode también que tu hija está embobada con el pintor, ¿te molesta en algún punto? Y porque descuida, a veces descuida el estudio, hay días que no va al colegio, que no va al colegio, que no va a la secundaria, al... La ves como una nena, claro, chiquita. No, pasa, pasa, pasa. Terminó el año pasado recién. Es una nena. Pero pará, pará. Bueno, hasta la facultad, pero a veces no me va. Nuestra locutora no es por agarrarme con Maru Drot, sino porque resaltó algo como diciendo, parece que estar 20 años con alguien fue una pesadilla y dice, 20 años de casar. Es mucho. ¿Vos seguís sintiendo lo mismo por tu marido, por este laburante, por este tipo que está sufriendo? ¿Seguís enamorada de él? Sí, obvio. No sonás muy convencidas. Bueno, pero mirame a los ojos, porque... Sí, que no. Amor, yo te amo a vos. Eso es el alma trabajando. Pará, pará, un segundo. Ah, sí. No, pero hay de todo. Hay amor, hay rutina, hay de todo un poco. Bueno, pero esperá, ¿vos jamás le metés? ¿Jamás? No, no, no. ¿No dije nada? No, pero veo, te veo, te veo, te veo que vas yendo por algún caminito así medio... No, 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 digo... Estamos bien. Que jamás, digo, le fallaste a este amor, jamás. No, no, no. Siempre es firme ahí. Sí. ¿Y es lindo estar enamorada 20 años? Sí. Aprende, Maru, anda jendando, ¿eh? Yo lo tenía en negrita, por eso lo destaqué. Nada más. Viste, para los que me critican, ¿viste? Escúchame. Buena, campeón, ¿viste que fue una bocanada de aire y ahora no me decís nada? Claro, bien, bien, bien. Y bueno, no, no, bien para vos. Porque me están destacando, ¿viste? Pero para que veas que seamos... Es un buen tipo, es un laburante de tu marido. Sí, trabaja todo el día. ¿Qué es? ¿Qué sentís que es la hija que tienen en común para él, para Diego? ¿Qué sentís que es, Milagros? Y es su... ¿Él es un buen papá? Sí, está todo el tiempo pendiente. Es la nena, ¿no? Él es capaz de cualquier cosa y vos también, ¿no? Es su única hija ya. Sí. Ok. ¿Y te acuerdas del día que quedaste embarazada? Sí. Y aparte nosotros estábamos recién arrancando. Recién arrancando. Sí. Y estábamos formando la familia y bueno. O sea, lo más importante, yo soy una gran familia. No la tirarías a la familia, al tacho, por... Era justo el tacho, ¿viste? De pintura, no la tirarías por una calentura, por algo así. No, 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 no. ¿Segura? Sí. ¿Vos decís? ¿Te pone contenta que esté Jefferson trabajando en la casa? Sí. O sea, quiere decir que si te pone contenta el resto que vino no te puso contenta. Sí, porque él trabaja bien. No termina. Otra vez lo mismo. No termina, más o menos. Pero no termina porque el clima no ayuda. No, no, no. Porque también... Y porque es pintura de calidad, aparte. O sea... Mirá, vos hijas, callá. Estás diciendo cualquier cosa. Un disparate está diciendo. ¿Este Jeffersoncito ahí trabajando en la casa? Bien. En sus tiempos libres. Hablando por teléfono. Mirá. Bueno, apoyando una mano en la pintura fresca y la otra pintando. Es raro. Mirá, ¿viste? Mirá. Mirá, mirá lo que haces. Muy laburante. Ahí tenés. Podriste alejar vos 15 horas, a ver si voy a aguantar. Te estoy pagando el clima que está costado ahí, ¿viste? Pero no puede dormir, no puede hacer... El león necesita reposar. Sí, obvio. A ver, para hacer un buen trabajo uno tiene que tomarse su tiempo. Para hacer un buen trabajo uno tiene que... Obvio, tú sabes... Ahí es como que decís, traerme la creación, mi Dios. Te relajas un poquito y pensás... Dame un break. ...cómo tomar, tú sabes, la siguiente mano. ¿Qué mano? Mirá. Le estoy pagando para que se apure. Hablame de la mujer de Diego. Bueno, esa mujer es una reina. ¿Qué quiere que te diga? La princesa y la reina. Sí, sí, se portan muy bien conmigo, tú sabes, me atiendes. Cuando tengo un poquito de sed me traen agua. ¿Estás pendiente siempre de tu trabajo? Siempre. Siempre están pendientes. Es un amor de persona. ¿Un amor de persona? Yo la verdad yo no sé por qué el señor se nos da con ella, porque al contrario tiene que valorarla, porque tiene al lado una muy buena mujer. Pero vos me vas a enseñar a mí. Mirá, encima me da consejo. Bueno. No te metas, mi amor. Pero mirá cómo es ella. ¿Vos me da consejo a mí? ¿Sabés cuál es el error que hiciste, chica? Tendrías que valorarla, dice. Pero vos a mí me venías a enseñar. ¿Por qué no te ponés a pintar y me lo ponés así? Claro, ¿qué te haces el rojo? Pero ¿por qué pinto? Ay, Dios. ¿Qué crees, leoncito? Eh. Leoncito de peluche. ¿Qué le pasa? ¿Estás celoso? Estás pendiente. ¿Querés que te vas sacarte la verdad al lado de yo? Por eso no, a ver si te animás a patotearlos, ¿eh? ¡Por favor! Mirá cómo te mandan a la hoguera todos, ¿no? Porque después me entero que la gente te dice que yo te trato más o menos, que te piden besos en los supermercados. Me pidieron un beso. Jefferson. ¿Vos querrías pararte al lado de Jefferson y compararte porque le quité el leoncito de peluche? ¿Y por qué mucho? ¿Sos el Jefferson del problema? En parte sí, creo que sí. En parte sí. Yo como la gran obra de arte de este programa. O el milagro de este programa. ¿Hicieron body painting alguna vez en el cuerpo? Algún juego alguna vez. Algún juego. ¿Y qué te pintaron? Un barril, me dicen algunos. No, una ballena tampoco, chicos, no. No, me usaron de lienzo y... ¿Y usaron? Influyó. Influyó la imaginación de la pintora. ¿Por qué le decís? Me encantó que se lo digas en la cara, ¿no? ¿Le dijiste león de peluche? No, un grande, un grande Jefferson. ¿Un grande? Yo la verdad que... Un poquito... Desconcertado. Déjame ver algo porque voy a hacer una encuesta ahora. Porque ha llegado nuestra embajadora de redes sociales. Que es toda una institución cuando entra acá al estudio. La veo más dispersa que nunca. Metí un tuit para mejor de noche, no para nosotros. Está como cruzada, que te vio. Levantó la cabeza y dijo... Es la primera vez que saca la cabeza del celular y mira así y dice... No, nada quedó. No, me entiendes. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Como que no... Mirá el iPad Pro mío. Ahí está. Bueno, vamos a ver que es milagroso esto, ¿no? Como una situación... Como una situación es un milagro. Para un segundo, Laura. No, tengo una duda. No, para, Laura, para. No voy a caer en eso. No, tengo una duda. ¡Cauli! No, no, es sí. Es una duda autóctona. Laura, ¿querés ir al lado de Jefferson? Es una duda autóctona que le quiero preguntar a Laurita. Ah, Laurita. Laura, Laurita. Quiero saber si en tren de buenas costumbres le enseñó a tomar mate. Sí, dijo que se tomaba mate. ¿Y cómo? ¿Qué tal resulta? ¿Le gusta el mate? ¿Cómo fue? Digo que le había probado mate. Fue lo más interesante. Ah, Mili fue la que le enseñó. Milagros, no Laurita. Después yo tomaba. Lo más interesante de la facultad y bueno... Déjame ver esto. Pará, pará, déjame ver esto. No, 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 no. Empezamos otra vez con los nos. Perdón, Fabi. Vení, por favor. Hola. ¿Qué pasó? Qué mala onda que es Fabi, Dios mío. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué pasa? Muy bien, buen día. Qué contenta se te ve hoy, hace tiempo. Es el disfrutar del programa del día a día. Yo disfruto del programa todos los días. Uy, Dios, se nota. Sí, hoy está disfrutando, ¿eh? Yo la vi disfrutar hoy. ¿Por qué estás colorada? Es como sacando fotos. Claro, porque uno saca conclusiones, ¿no? Ante no una solicitud formal en ese famoso viaje donde todos esperábamos todo, dan ganas de ir a toda la borde y decir que es por acá, ¿no? Ni me lo digas. Es por otro lado, ¿no? Es por otro lado. Sí. O sea, podremos amenazarlo, ¿no? Escúchame, campeón. Gastón, la vida es un instante, Gastón, ¿eh? Si vos lo perdés, una abrazada de pintura puede borrar tu historia. ¿Te ves cuando ponías liquid paper en una palabra? Ay, sí. Te puedes poner liquid paper en tu vida y ya está, no existe más, ¿me entiendes? Y entro en el resto de persona a la vida de Fabi. Vamos de correcto. ¿Sabes cómo? Close your eyes. ¿Qué pasó, Fabi? Close your eyes. No, este, yo no... No. 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 Pregunto una cosita. Es la prueba número cuatro la que tengo que colocar ahora. ¿Podés preparar un par de tuits? Sí. ¿Con Martina? Creo que está diciendo la gente. Y ahora vamos a elaborar una encuesta. Vale. ¿Qué? Es la número cuatro. Concéntrate, Fabi. Estoy concentrada. La cuatro. Sí. Cuatro y me haces ocho. Sí. Gracias. A ver, vamos a ver esto. Estoy armariada hasta hoy. Vamos a ver qué hay acá. A ver qué tenemos acá. ¿Qué es lo que pasa, no? Chau, amor. ¿A qué le decías Jefferson? Ah, no, a vos. A vos. No, no, a ver. Te fuiste a laburar. Chau, mi amor. Chau. Acá está Laurita, eh. Ahí está. Laura, Jefferson, lijando, Meta, lijan esa pared está complicada, ¿no? Tenía un problemita de humedad en el dormitorio. Ay, mi rey, no te sigo. Qué, lo agarré, lo agarré. Te sigo. ¿Y está? Lo veo, Diego, mirándole. Pero la que faltaba. A ver, explícame eso, a ver, ya. Chau, es gigante en la pared de humedad. ¿Lo agarraste la mano? No, no agarré, porque... ¿Querés que lo pase de vuelta? Claro. ¿A ver? ¿Lo agarro para qué venga? Ay, y saluda a vos. Chau, amor. Me voy. ¿Me voy a laburar? ¿Qué vas a laburar? Mira cómo le da la lija a Jefferson. ¿Venís? Ten un problemita de humedad en el dormitorio. El me dao, el me dao. ¿Y la sonrisa? Me hago, no soy yo. Ay, una mancha gigante de humedad en la pieza. Ah. Qué hago, no soy, ¿eh? Pará. No, no, de verdad. Pará, pará, pará. ¿No viste que no está más? ¿Qué explicación vos me podés dar a mí? No, sí, coincido en esto. ¿Qué me podés decir vos a mí? Pero... Había una mancha gigante de humedad. ¿Está? ¿No está más? Pará, pará. Aprovechá. Pará, pará, pará. Tampoco son sos, Laura, ¿eh? No, no. No, no, tampoco. No, te lo digo en serio. Tampoco son sos. Digo, estamos todos intentando ver un programa y yo te dije recién, 20 años, la familia, y le estás diciendo al mundo entero que tu marido es esto. O sea, o nos metimos en la selva de verdad y te cruzaste Jefferson con un alce. O sea, el alce Diego, dicen que se llama. ¿El alce Diego? El rey y el alce. Ah, está el león y el alce. Te están diciendo... Párenme, porque no es gracioso, chicos. No, no es gracioso. ¿Cómo le pueden poner a Diego este alce? ¿Qué es el alce en el programa? No entiendo. No. ¿Qué le están queriendo decir? No sé, lo ponemos. Ah, ponemos animales, así ahora somos sos. No, cruzamos la línea. El sos del problema. Cualquiera, chicos, cualquiera. Cruzamos la línea acá. ¿Qué onda? ¿Viene la mancha o me dan el cuarto? Tú sabes que yo estoy arreglando la casa. Cada imperfección que haya, me tienen que avisar a mí para yo repararla, para que quede en buen estado. ¿Y te gusta tener esta confianza de llevar si en el cuarto hay un problema, si en el dormitorio principal hay un problema? ¿Te gusta arreglar todo? Se tiene que basar en la confianza porque a mí también me dan las llaves, tú sabes, para poder entrar, salir. No te hagas el víctima. Más vale que... En cualquier momento vengo del trabajo y se instala. Es un calador. Es un... Claro. Faltaría eso. En cualquier momento llegar a la urgen y no tener la cerradura. Yo no sé qué va a pasar. Mirá si me roba, mirá si se instala. Y vos no, mirá, no hay palabra con vos. Pero fueron los días de estos medio feos. Pará, porque si hubiese sido... Si fuese al revés, yo no sé cómo reaccionarías vos. De verdad te lo digo, ¿eh? Vos le calles a una mujer trabajando en tu casa y que tu marido se lo vea en esta escena. Imagínate. Vamos a ver la humedad. Muy bien, muy bien. Vamos a ver la humedad en el cuarto. ¿Qué interpretarías vos de eso? No, es... Pero primero me aseguro. ¿Qué interpretarías de eso? Sí, se... Malinterpretaría. Pero ¿por qué no confías? Te pusiste nerviosa. No, no, no. Te pusiste nerviosa, ¿viste? O sea, hiciste algo mal. No, porque nunca le dije, mirá, lo llevé a que arregle la mancha de humedad en la pieza. ¿Qué mancha de humedad? En la pared había una mancha de humedad. ¿Y por qué si la paré y señalás el techo? ¡Opa! En la pared del techo. O sea, la pared del techo. La pared del techo. Te enganchaste. Te enganchaste en tu mentira. Parece Gude que dice... ¡Ay, una serpiente! No, no, ya está aquí. No, no, ya está aquí. Chicos, un segundo. Un segundo todos. Un segundo, por favor. ¿Qué pasó? Vamos a ver un par de tuits ahora. Dale. Y... Ah, miren el hashtag, ¿eh? ¿Brocha gorda SDP dice? Sí. Ah, es la brocha, el pincel de espesor... Gordo. Amplio. Gorda. Ancho. Gorda. Gorda, se dice gorda. Gorda. ¿Está bien la brocha gorda? Es gorda. Está bien, Silvia, ya se entendió. Ella está como que... No sabía, ¿eh? Es gorda. No, sí. Por favor. El pintor deja muchas dudas, dice la muerte tuitea. ¿Eh? A Laura le gusta el pintor. No me digan. Laura Uffala está embobada hace dos horas. No. A la otra, Laura. Ok. Yo en mi lugar lo he hecho en la primera. Están las chicas a full, dice Xion. Bueno, ¿por qué? Charlo, una pintora. Es un chanta. Un pintor. El pintor tiene secretos, se esconde algo. Madre y hija e hijas. Era caliente. Caliente. Nico entregó a Jefferson ya, dice Cecilia Morales. El padre es el cornudo número one. O sea, que... Qué feo ahí, ¿eh? Pero arreglo la mancha humedad de la pieza. El papá no querrá que Jefferson lo pinte a él. Podría limpiar un poco mi imagen. Escucha esto. El papá no querrá que Jefferson lo pinte a él. Para mí está celoso por eso. No, no me falta. Todo lo que toca lo pinta. Voy a hacer una encuesta en las redes sociales. En Instagram en este momento. Y... A ver. Vamos a ver qué onda. Qué onda porque... ¿Hay un pincel en los emojis o no? Bueno, voy a buscar algo que se parezca a una pintura. Voy a intentar ver si hay una... Una tableta de colores. Bueno, andá a buscarla. Acá hay una tabletita de colores. Acá la encontré. Ahí está. Vamos a poner acá. No, es... Quilombo. Debería ser más fácil, ¿no? Vamos a poner una encuesta acá. Vamos a poner pintor o chanta. Tan, tan... Tan simple como eso. Como... Si decís pintor es porque el tipo es un carismático, un tipo que puede con todo. Yo pinto. Y si decís chanta, en realidad... Ahí está. A partir de ahora... Arroba NG Magaldi. Ya. Ahí lo ponemos en el Twitter. Para que lo vean. Porque si entrás acá ahora, votás y te vas a ver en la pantalla. Igual que si vas tuiteando y ponés numeral brocha gorda del CDP, vas tuiteando y vas opinando a ver qué es lo que va pasando. Y lo vamos viendo. Si interactuás ahora, te vas a ver en la pantalla. Así que hacelo, agarrá el celo, agarrá la tablet, lo que quieras. Podés entrar al 9.com.ar también para poder ir siguiendo la historia. Si te perdés algún pedacito, lo vas siguiendo todo ahí. Lo podés ver en vivo también desde el celular, la tablet, lo que quieras. Y además podés seguir la cuenta del show de Problemas, que es arroba showproblemac9, donde tenés todas las cosas que nosotros ni llegamos a ver. Cosas que pasan ahí que son fuertes, ¿eh? Son fuertes. Más de 300.000 seguidores. Acá, lo pueden seguir acá. Bueno. ¿Qué hay si acá hay una persona... Que... Hay una persona. Te voy a pedir, Laura, que te vayas al lado de tu marido. Guarda con el dejarón, acompáñala, por favor, dale a la mano. Se cae, gracias, ¿eh? Ahí está. Quédense ahí. Prepárense, porque vamos a conocer a una persona que me parece... Quiero que nos deje a todos con la boca quieta. Atónitos. Sí, atónitos, todos callados, para saber quién es. Y una vez que entre, le digo algo. ¿Qué? Se nos va a llenar la palestra de preguntas. Ah, la palestra es la de escalar, la paleta de preguntas, paleta de pinturas. Bueno, acá es casi como una escalinata a algo. Alguien quiere escalar más alto de lo que le da. Y no joda. Que entre, por favor. Y vamos a ver, porque sinceramente, esta persona... Es otro tipo de personas que nadie espera. ¿Cómo? Pero que influye muchísimo en esta historia. Espera. Hace un pasito para adelante, por favor. Bienvenida. Hola. G-L-A-D-Y-S, Gladys. Nico. ¿Cómo, cómo? G-L-A-D-Y-S, ella es Gladys, la dueña de la casa. Ah, la dueña de la casa donde están ellos. La dueña de la casa de las paredes grises. Ok. Vive con su hija, su yerno y su nieta. Ah, la dueña de la casa. Bien. Gladys, como mi suegra, le mando un beso. ¿Beso? Yo le mando un beso, no vos, Rolín. No, la que faltaba, la beso a tu suegra. ¿Qué es esto? Perdón, Marto, dame un segundo. Qué interesante hablar con las abuelas. A mí me encanta, ¿eh? Porque... Porque la abuela es lo más... La abuela viene sin filtro. La abuela es todo lo que está bien. Y la abuela siempre tiene un qué sé yo y un no sé qué. Un piquipí, un pukipú. Que uno no sabe. Un piquipú. Que pin, que pum, que pin, que pan. Como un gran productor que teníamos nosotros hace tiempo que le encantaba decir eso. Un día lo insultaron y se fue corriendo por un pasillo. Me acuerdo, no paro más. Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo estás, Gladys? Bien, vos. Bienvenida. Bien. Acá estamos. Bien. ¿Cómo anda la casa? Y te diría que mal en estos momentos. Porque... ¿Vos sos la dueña de la casa donde vivís? Yo soy la dueña de la casa. Ok, ok. Generosamente permitiste que ellos vayan a vivir a tu casa. Sí, está todo lindo. ¿Te gusta que estén ellos? ¿Vivemos todos juntos? Sí, me gusta, pero no consultaron conmigo nada. Porque tanto mi hija como mi yerno... El yerno es como que te costó decirlo, ¿no? Como que... Sí, no, es bueno, pero es muy quedado. Es quedado. También él pone la plata, trabaja, pero... Pero no hace mucho en la casa. No, no controla mucho, creo. No controla lo que pasa. No, 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 no. Y bueno, este... ¿Y qué es lo que te jode? ¿Que no te hayan consultado? ¿Que iban a pintar la casa? Claro, porque yo soy la dueña. ¿Y qué es lo que te iban a pintar la casa? No, no hacía falta. Es como un poco de... No, pero nos habían estafado tantos que sabía que había que pintar. ¿Lo resolvieron ustedes? Sí, pero yo soy la dueña. O sea, ¿no te dijeron qué color hay que pintar? No, no tenían que pintar las paredes. No, tenían que verlo consultado conmigo. Pará, pará. Sí. Este, me trajeron... Mira, sí, enderezá... Ahí, está un poquito acá, así te toman bien las cámaras, porque yo la gente... No aprecia tu belleza. Yo quiero que la apre... Uy, esa risa... Pará, bajamos un segundo. Perdón, perdón, perdón. Es risa eso. Esa risa dice mucho más... ...que lo que me estoy imaginando. O sea, a vos primero se te rompe y te jode que no te consulten. No, no me consultan. ¿La casa de quién es? Mía. Y mía, la compré yo. Y cayó tu yernito, tu hija, todo bien, tu nieta. Sí, todo perfecto. Hace un tiempo trabaja la Jefferson. Trabaja, tarda, pero ¿qué pasa? Es lento. Los distraen mucho mi hija, mi nieta... Ah, lo distraen, pará, pará. Sí, lo distraen. ¿Tardás mucho porque te distraen? ¿Es verdad eso? No, 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 eso es una complementación, porque tú sabes, uno se siente solo cuando está pintando. No, no, igual hablás, hablás mucho porque yo te controlo a vos, a mi nieta y a mi hija. ¿Habla mucho? Sí, habla, habla. Habla hasta por los pocos. Habla, mira. Pará, el tipo está así, está pintando, ¿no? Me lo imaginé, está pintando, le decís, Jefferson, qué lindo día, ¿no? La verdad que está maravilloso porque tú sabes que el día es importante y cuando las energías... Y le da charla y deja de laburar. Claro, no, es talento, es talento. Pero vos también tendrás que ocuparte un poquito más de tu señora. Pero yo trabajo todo el día. Que no le dé tanta charla porque es mi hija, pero tarda. Y mi nieta también. Tendrías que ocuparte más de tu señora y de tu hija como diciendo, se te está escapando el ganado. Me trae la plata nada más. Está como si eso importara. Sí, yo tengo que estar mirando. No importa, pero tampoco tanto. Y como es mi casa, me tienen que consultar las cosas. Eso es lo que te jode a vos. Me jode. ¿Estás dispuesta a que si te hago un par de preguntitas que ya podés hablar cosas que te están jodiendose mucho y no las decís? Sí, a ver. ¿Arrancamos? Arrancamos. Nico, cuidado, Nico, con lo que vas a decir. Déjenme disfrutar this moment, please. No, Nico, estás malito. Voy a arrancar por una pregunta que es suave, soft. ¿Estás feliz realmente viviendo en tu casa? Que me imagino en una casa grande, se ve muy bonita. Con la llegada de tu hija, tu nieta y tu yerno. O por un momento decís, ay, qué gana quedarme sola un día, toda la casita para mí. O sea, debe estar bueno para que no estés sola, pero por un momento no te dan ganas de decir, oh. Sí, la verdad que estoy feliz con ello. ¿Pero? Pero quiero un día para mí. Déjenme un momento solita. Sí, sí, sí. Hace mucho que no tenés un día sola para vos, así que... No, siempre fueron Navidad y nunca una noche buena. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, bueno. Por fin hay una forma diferente de tratar el cartón, porque si no, empezamos... No me quiero olvidar, el lunes arrancó con todo, presidente de la nación, hablando con Viviana Canosa, Mauricio Macri, hablando con ella, un programa, lo levantaron todos los medios. El segundo día, ayer, no me lo perdí, Axel Kicillof, que quiere ser candidato a gobernador a la provincia de Buenos Aires, también hablando con Viviana Canosa, hablando del libro, la familia, una entrevista súper íntima. Y hoy va a estar otro candidato a presidente, es un jugador importante, Roberto Lavaña. Roberto Lavaña va a estar con Viviana Canosa. Yo les digo, es el programa ideal, viste, cuando estás cerrando el día, 23 horas, te pones con tu familia o en la cama, donde estés, y la ves a Viviana porque está haciendo algo que es nada personal, un gran programa. Así que un beso para ella y mucha pena en este book que le está siendo excelente y estamos muy contentos en el canal. Bueno, ahora sí nos metemos en el show de problemas. ¿Qué ocultás, Jefferson? Yo nada. Está todo bien, que sea buena onda, está todo bien. Sos un chanta, sos un laburante, sos un gran pintor. Vamos a blanquear las cosas, dale. Yo soy un trabajador, papi. Sos un trabajador, sos un gran pintor, no sos ningún chanta. Laura, ¿qué ves de él? Es un chanta, es un pintor, es un delirante. ¿Qué pensás? Es un muchacho que pinta chanta. Un muchacho que pinta, oh, o sea, mirá, muy buena, man. Un muchachito. A ver, doctor Carpa, ¿usted qué piensa? Un laburante, un excelente trabajador. Un gran pintor, lo contrataría usted. Claro. Para ese despacho que tiene, seis ahí que se cae a pedazos lleno de humedad, bueno, podría llevarlo, ¿no? Claro que nada de bien, ¿eh? O a su casa, con su señora, ¿eh? Ahí, que sí que en un rato a mitad usted no está. Cuando hay hambre en el pandilla. ¿Por qué no? A ver, Silvia, ¿qué es? No, ahora con la preocupación de la abuela, ¿cómo estás? A la abuela le jode que le invadieron la casa a todos. Sí, pero con esto, que completa el cuadro del show del problema, vino con un problema Diego y vamos a acompañarlo en eso. Me parece que voto bajándole el pulgar, listo, chao. Y sí, ya se tenía que decir. Bueno, veamos qué dice la gente. Te llaman por teléfono, siga. Están pidiendo pintor. Veamos algo y muchos se metieron en arroba en Ege Magaldi, en Instagram, en Twitter, están comentando un montón. Ya vamos a ver un par de tweets también, si llegamos rápido. Están comentando para saber quién es, o qué sienten que es, o qué es lo que va a pasar. A ver, 31% dice pintor. 69, o sea, casi 70% si no es su chanta. No valoran el trabajo conmigo. Ahora, bueno, no sé yo. Hasta ahora le creen más a Diego, un papá preocupado porque siente que también lo están invadiendo, ¿no? El famoso pinturita. Pero de verdad que me voy a ubicar en un lugar que me parece que ahora sí, a esta hora, ya que estamos, ¿viste? Cuando el piloto te dice, tripulación 10.000 pies. Llegamos al lugar exacto como para meterle precaución que hay turbulencia. Ponete el cinturón de seguridad. Aprovechárselo cinturón, ¿eh? Por favor, cinturones, cinturones, claro, porque... ¡Hay una pregadora! ¡No, no, no! ¡Ay, pesada, eh! ¿Qué será, no? Lo dijo Silvia y dijo acá se viene algo grosso, pesado, revelador. Tensión, borderline, piturita, man, lo que sea. Respiren. ¿Lo vamos a hacer rápido? ¡Tres, tres, dos, dos! ¡Uno! 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 ¡Ay, ya! Prueba revelador. Prueba revelador. A ver. La casa. Ahí lo vimos a Jeffers, son colores. ¿Ya te vas? Quizás está Gladys. Tenemos la casa para nosotros todos. ¿Te quedas un ratito? ¡Mírala! ¡Mírala, Gladys! ¡Mírala, Gladys! ¡Mírala, Gladys! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Eso! …yo no tenía nada que ver. ¡Perdón, pero no lo esperaba. Yo no tenía nada que ver. ¡Mirala, Gladys, pinturita bonbón! ¡Mirala, abuela canchera! ¡Qué onda, abuela! ¡Amorgo desde prisa! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Eh! ¡Oh, bueno! ¡Verdad, Jefferson! ¡Vená con ella, dale! Disfrutá porque parece que acá no se va más de la casa. El hombre pinturista va a bailar con... ¡Verdad, mira! ¡Ese es el cabrero! Por eso le joderá, Diego. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! Me grito cuando yo bailo, y bailo de noche y día, A todos tus cuerpos loco, con mis pollo y manichas... ¡Ah! Me grito cuando yo bailo, y bailo de noche y día, a todos tus cuerpos loco, con mis pollo y manichas... Ya tú sabes, Gladys! Paren, paren, paren Al final tenías razón Córtenos juntos Se veía la cara de la nieta O de la hija Paren un segundo Acá hay un quilombo Jefferson se mete ahí Y no se te va más Es el heredero El día de mañana Es el copropietario también ahora Es una dulce persona Me llegó Es una abuela O sea, llegaste a pintar y te ganaste el mejor lienzo Me impactó, me impactó Es una dulce persona muy cariñosa Muy comprensiva Bien, le enseño a conocer la carne argentina No hace falta No hace falta, ya está Ya está, ya está, ya está Me parece que acá es más que un problema Hay una solución Digo, ella estaba esperando la noche buena Y tiene todos los días un festejo para celebrar El gordo de Navidad Abuela ¿Cómo Silvia? El gordo de Navidad Bueno, por un gran premio Doctor Karp Doctor Karp El chifre son de Navidad El chifre Laura ¿Por qué la familia no se va a vivir otro lado? Claro, se tiene que ir Quiere que la dejen en paz ¿Me entendés? Eso es lo que está pasando Amigos Gracias por habernos acompañado Un programa más Está bueno cerrarnos así feliz ¡Qué lindo! Y claro, si se llevó el premio Sean felices El resto se hace secuencia Hasta mañana Chao 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 Chao